¿Qué es la transformación? La transformación es impresionantemente larga y más teniendo en cuenta que solo ha ocurrido en 100 días. Nuestro presidente llegó a suprimir la reforma educativa, en la cual se habían invertido más de 80 mil millones de pesos y más de 3 años de trabajo. Si bien es cierto que hubo gastos excesivos, con esta cancelación es como si hubiera mandado a la basura todo el dinero y el trabajo invertido. Incluso antes de tomar el cargo como presidente de México, planeaba cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, justificando esta decisión con una consulta totalmente irregular y poco transparente. Esta decisión le está costando hoy en día a México cerca de 100 mil millones de pesos. Bajo la excusa de implementar medidas de austeridad, Andrés Manuel mandó a realizar recortes masivos de personal en las dependencias públicas, tales como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Cámara de Diputados y la Secretaría de Educación Pública. E igualmente realizó un recorte masivo en el presupuesto dirigido a las instancias infantiles, con la justificación de combatir un pequeño porcentaje de corrupción y brindar un apoyo directo a los padres de familia, el cual ya se tenía contemplado y que simplemente será recortado. Ha propuesto la fusión de Bancomext con Nacional Financiera, a pesar de que varios expertos han señalado que esta decisión es innecesaria e inviable. El equipo de AMLO igualmente ha solicitado al Conacyt suspender las convocatorias y contratos futuros, bajo la justificación de ajustar y regular el presupuesto de apoyo a los jóvenes, pero sin ningún plan en específico. Y así, la lista de organismos continúa, tales como la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Turismo, donde las estrategias carecen, pero las decisiones son oportunas, abundan. Esto no es lo único que ha cambiado AMLO, también ha eliminado la confianza de importantes inversionistas de empresas internacionales, debido a la incertidumbre por la que pasa nuestro país por sus decisiones. México hoy en día es un país dividido, bajo la figura de su presidente, en un umbral de esperanza, incertidumbre y desconfianza.